Música Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y me expresó hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De el bar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De el bar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol La 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 Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y después se oye el corazón que no lloraba Porque ahí hay un favor Otra vez, vamos pa' arriba Pero bien pa' arriba Ah, claro La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led Tu cola led, que no sabes como es A chiquita, bien despertadita Cuando tú te agachas, asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metida en la co? ¿Cómo te quedas metida en la co? La cola led, la cola led Yo me sueño, besándote un poquito La coge con tu mano, la agarra despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola led, quiero saber como es Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola a led, muestra tu cola a led, la cola a led, muestra tu cola a led, tu cola a led quiero saber como es A ti chiquita, mi la prestadita, cuando tú te agallas te asomo un poquito, eres sabrosa porque eres chiquita Como te quedas metida en la con, como te quedas metida en la con La cola a led, la cola a led, yo me sueño meternos un poquito, la coge con tu mano, la agarra despacito Y si te agallas, te agallas, te agallas, y si te asomas, te asomas, te asomas, dando la vuelta, muestra la cola que te presenta La cola a led, muestra tu cola a led, la cola a led, muestra tu cola a led, la cola a led, muestra tu cola a led, tu cola a led quiero saber como es Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta, muévela, sensual, sensual Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta muévela Sensual, sensual La cola led, muéstralo un poquito para ver como es Muéstralo un poquito para ver como es La cola led, la cola led Ya muéstralo un poquito para ver como es Muéstralo un poquito para ver como es Y nos vamos con el ritmo y el flor de la brisa ¡Sami Zora! Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Tu viejo es tan afortunado Ahí llegó, Bea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada Con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi Me toca el pito Pi, pi, me tiene amañada Con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pip, pip, me tiene amañada con el pipí Pánchame mi camisa, pánchame mi pantalón Porque la banda móvil va a estar tocando hoy Pánchame mi camisa, pánchame mi pantalón Porque la banda móvil va a estar tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero, las mando al hospital ¡Qué buenas pa' quebrar! Mis bolsas de caos hoy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis bolsas de caos hoy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile, a todas esas viebres Las muchachas bonitas quieren que yo las lleve Y cuando llego al baile, a todas esas viebres Las muchachas bonitas quieren que yo las lleve Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las afecho en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero, las mando al hospital ¡Qué buenas pa' quebrar! ¡Qué buenas pa' quebrar! Bailemos con elätlazo, bailemos con el pep Pa' quebrar, pa' quebrar Bailemos con elätlaz, bailemos con elätlaz Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos con el saludo para todos los tucansillos En todo el mundo Échenle ganas, bebes